...de la República Argentina, el Tinder olímpico que ya es furor en la Villa de Río de Janeiro. Mirá vos... Qué bueno, porque la gente tiene que tener sexo, chicos, es muy importante. Río es un lugar muy decogedero, es como la... Acordate vos cuando bajaste con la toalla, pelo largo, y los brasileños te pagaban a mejor postor era. Yo lo voy a pedir, le voy a pedir a... Pero te acordás... No me contestás si te acordás. Yo le voy a pedir a un grosito, pero el que viene es seguro. No, acá, al lado mío, dos. Una guardia imperial. Dos, dos. ¿Le vas a pedir a un grosito? Sí, 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 le voy a pedir... Lo voy a decir, yo una sola cosa tengo en la cláusula, la de seguridad que yo pedí durante dos años. Pero vos te acordás o no te acordás cuando fuiste a ese cojinche en Brasil que bajaste, te pusieron... ¿Quién no fue? No, yo no fui. ¿Quién no se cogió un travesti? ¿Quién no hizo tantas cosas? Humberto, vos te acordás, yo les quiero recordar porque capaz que ustedes no se acuerdan. Humberto va a un lugar a tener sexo. Le ponen una toalla, era celeste para los clientes, la naranja para que uno supiera quién era el cliente y quién era el que trabajaba. Naranja para los que trabajaban dentro del local y celeste para los que venían de afuera. ¿El tema es que la quieres ser? Que bien organizadita. Muy organizado el brasileño. El lugar no tanto, porque era como decir una guapa, es de cadencia. Tienes razón lo que dice Diego, ¿cómo se ha organizado siempre el brazuca? Que son tan desorganizados, pareciera. ¿Cómo siempre se han organizado para el tema del amor y del placer? La caja negra, cuando uno iba en los ochenta, digo, ¿no? Yo no he ido. Sí, sí, el lugar donde todo el argentino... El argentino, la loca argentina... La loca argentina... Lo que te quejabas... ...que eran de los futos. Sí, pero que llovía y que llovía y que iba, no podías ni hacer nada, llovía, volvían. Digo, ¿cómo la gente, cómo el gay pudo ser libre en Brasil? Por eso tanto lo quieren a Brasil. La mujer que dice, ay, mi marido quiere ir de luna de miel a Brasil. Porque se acuerda cómo se lo cogió a un negro traba. Por eso quiere ir a Brasil, mi amor. ¿Vos te pensás que porque las playas? No, porque el argentino, el hombre argentino tiene un amor por Brasil. Que mirá que nos separa el fútbol, nos separan ideológicamente. Tenemos una grieta más grande que la grieta, toda la grieta kirchnerista y macrista en el mundo. La grieta de Pelé, Maradona. Pero ¿sabes por qué? La pudimos solventar por los pijazos que recibieron los argentinos. Cuando... Y el ejemplo... No, no. No, no. Y el ejemplo que dio... Ah, pijazo. Fue convencido el argentino. Fue viajador él. Fue convencido a la choteada. Y el ejemplo que dio Pelé. Porque Pelé, al debutar con un pibe, dio puertas abiertas para que vengan todos a decir, acá me va a coger un negro. ¿Entendés? Era una cosa muy fuerte. Pero bueno, esperemos que este tema se trate con altura. No, no. Estamos hablando con altura de cómo el argentino, después de culiarse tanto, tanto traba, ahora viene a decirle, vieja, nos vamos a Brasil unos días. Acordate, porque ese culo tiene memoria. Y el tuyo también, Humberto, porque vos te acordás... Felipe Piña, por favor. El de la Felipe Piña. Tu culo es Felipe Piña. ¿Qué? Felipe. Su respeto. Justo Felipe Piña estaba escuchando la radio. Siempre parece que me nombraron a mí, gorda, le dijo a la mujer. ¿Puede ser que me hayan nombrado a mí? Sí. Diciendo a una persona, tu culo es Felipe Piña. Y aparte, la cosa de Brasil, que te vas a Brasil y te compras zunga todo, tengas panza, tengas panza. ¿Cómo le gusta el argentino? La mujer se compra bikini y zunga. La traen de nuevo, no la usan más. Nunca, la usan ese día para estar en Brasil. De zunga fosforescente va el tipo. ¡Carlos, vení! Y Carlos está chocho con su zunga fosforescente, con su chizo ahí metido, con su panza desbordante. Capaz que se cae zumpido, no sabe bien, pero le gusta Brasil. Porque entre amigos, cuando se iban a Brasil en micro, ¿a qué iban a Brasil? ¿Al carnaval? No, chicos. Mirá la vergüenza de Guillo, que se está yendo para atrás, porque no quiere contar. Nadie quiere acordarse ahora. Pero nadie se quiere acordar porque fueron a Brasil. Él dice que se descompuso por los hielos. Hijo de puta, contar la verdad. Dice, los hielos que te los ponían mal, claro. Al baño otra vez, le dice la mujer. Qué fuerte. Bueno, y recordemos que para cerrar con este bloque de Brasil es como Humberto, como te dieron una toalla celeste, que era el que pagaba por sexo. Y en naranja al que le pagabas vos por sexo. No, no, era así, era amor. Ahí no se entiende nada, se confunde. Entonces fueron los dos para arriba. Cuando bajan, claro, el brasileño, pelo mota, mota, bien agarrado. No hay manera ni con la planchita que te vende sprayer que te dice, ahora usted tiene la planchita. Y con la planchita que te vende sprayer que te dice, ahora usted tiene la planchita. Y te ponen el pelo lacio que da. Otra, parceiro. Se nota que no es verdad. El rulo peinado. Y entonces lo ven a Humberto, pelo largo, flaca. Lacio verdadero. Cuarto de cogote. Lacio verdadero. Entonces lo bajan como si fuera, para mí, cuando vos me lo contaste, yo lo que vi fue el cuadro de Botticelli cuando sale la Venus del mar. ¿Te acordás que se llama la Venus adentro de como de una concha marina que sale con los pelos largos, desnuda? Y él baja por la escalera y dos brasileños lo van bajando. Lo bajan y hacen venir a todos los del grupo de toalla naranja y le dice, soltate. Y me hacen, y ponen así y todos hacen una reverencia. Yo ahí pensé que ya no tengo que pagar. No, el viejo de la puerta que no le pasaba nada. Venga para acá. ¿Cuántos son? Venga para acá. Carísimo. Claro, pero la verdad es que te diste tus gustitos. Pero el puto sin plátano tiene suerte de dónde termina. No, sí, tienen playa, tienen todo. El argentino tanto que le gusta hacerse romper la cola afuera. Ah, Tinder, gracias. Menos mal que te acordás. Sí, pero se deriva todo siempre. El Tinder olímpico que ya es furor en la villa de Río de Janeiro porque el brazuca ahora ya... Pero me imagino que el Tinder debe ser más que Pokémon, más que el gimnasio Pokémon. Debe tener... Yo creo que es una... Todo, todo, gente cerca. Puta, 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 Tinder, 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 Tinder. Una publicidad más de Tinder que el verdadero uso que se le puede dar. Mirá que nervioso se pone Sebastián. Pero no había Tinder en los Juegos Olímpicos anteriores. Y la verdad que el amor, como bien dice Betazo, porque era amor... Amor. Fluía en casi todas las habitaciones. No, pero pará, la villa olímpica tiene un kilómetro, ponele, le pones a un kilómetro. Y empezás a elegir entre atletas eligen, ¿entendés? Claro. Entre atletas, nada vino. Tenis de mesa. Claro, si te gusta, le pones ok. Dice que parece que los más cariñosos son los rusos, dice acá. Los rusos son los... El ruso es muy cariñoso. Lo vivimos con Sloninsky, nosotros. ¿Sí? Es como lo queremos al ruso de los rusos. Pero el ruso... Viste que desapareció, otro que desapareció. Desaparecen rusos. Hay que tener un cuidado acá. Los protagonistas exponen fotos de perfil en las que aparecen por lo general practicando su deporte. Canchas de tenis, pistas, piscinas. Se unen los objetivos... Hermoso, la verdad que así... Porque sabés que el cuerpo va a estar bueno. Sí o sí. No te importa la charla porque no vas a conversar. Pero es que no vas a conversar ahí con el mar. Sí o sí sabés que está bueno. Lo que encuentres va a estar bueno. Claro, según que te guste, digamos. Por ahí no te gusta la levantadora de pesas. No, más en la nadadora. La que se tira de... La vi con buen cuerpo, levantadora de pesas. Me metió un palo de eso de... Una cabalina. Ya que se sale. Me iba así... Vino así, me vino yo incrustado, me hizo... Caminó cinco kilómetros con la barra y yo con el culo... Por eso, no uses barras o jabalinas. Y la verdad es que no vas a escuchar a la barra y yo con la niña. Gracias.